Continuemos entonces, por ejemplo, yo necesito saber por sede, te escojo la sede y la tiro a rótulos de fila ¿Cuántos casados y solteros hay? Entonces tiro el estado civil a rótulos de columna Solo que ahí me salen los casados, los D, ¿qué será? D, divorciados Y los R Y los P Los P son, los V, piudos Y los S separados, solteros Bueno, en fin, entonces, para que me den los valores aquí, yo tengo que coger cualquier campo que tenga texto, por ejemplo, el género Y lo tiro a valores y el mismo me da ¿Qué significa este 60? ¿Hay 60 solteros en la unidad? ¿Auto no me da en la mitad? Ah, lo man Gracias.